Candy Candy, temporada de Narcisos, capítulo 6. La cabaña. Quiero que sepan antes de iniciar que esta imagen que puse es precisamente la que quería poner. Estoy haciendo un experimento social, no lo olviden. Estoy completamente seguro de que lo que se ha demostrado es que las imágenes más impactantes atraen mucho más público. Y entre otras cosas, son experimentos sociales. Candy Candy, temporada de Narcisos. La cabaña. It had been a great as Terrence and Candy will live very early in the morning before the children wake up. Habían decidido que Terrence y Candy partirían muy temprano en la mañana antes de que los niños se despertaran. La señorita Pony había insistido particularmente en eso, argumentando que necesitaría que Candy la ayudaría más tarde en el día. Por esa razón, la joven se sorprendió cuando las damas se dieron una canasta llena de comida, como si fueran a nadar. Bueno, como si fueran a estar todo el día afuera. Pero solo nos tomaría un par de horas ir allá a buscar un juguete y regresar. Podemos regresar el tiempo para el almuerzo, dijo Candy, mirando dudosa la enorme canasta. Seguramente no quieres que nuestro invitado muera de hambre, querida. Además, ya que el día parece estar soleado. Puedes llevar al señor Granchis a pasear por los alrededores de la cabaña, le explicó la señorita Pony mientras cubría la canasta con uno de sus paños bordados. ¿El bosquecillo? Cerca de la cabaña es tan bonito en esta época del año. Parece un postal navideño, ¿no? ¿No crees que sería una gran oportunidad para una salida invernal? ¿Candy? Añadió la hermana María respaldando a la señorita Pony. Candy puso los ojos en blanco, incapaz de contradecir a la señorita Pony y la hermana María. Cuando se confabulaban, por tanto, la joven encogió los hombros y se llevó la canasta afuera donde Terrence ya la estaba esperando. Cuando la vio, automáticamente caminó hacia ella. ¿Viajaremos a Alaska? Preguntó él con una media sonrisa. No me preguntes. Una vez que deciden algo, no hay manera de hacerles cambiar de opinión, susurró ella. Él tomó la canasta para ponerla en el asiento trasero del coche, ignorando los escalofríos que corrieron a través del cuerpo de Candy. Cuando su mano enguantada rozó la de ella. Sin mayores comentarios, Candy y Terrence se despidieron de las damas de la casa e iniciaron el viaje mientras el auto se alejaba. La señorita Pony y la hermana María habían permanecido un momento en la puerta, diciéndoles adiós. ¿Estás segura de lo que acabamos de hacer? Preguntó la hermana María a su vieja amiga. Absolutamente necesitan algún tiempo a solas para resolver las cosas, contestó la señorita Pony sonriendo. Además, verdaderamente parece que tendremos un día invernal soleado. Cuando regresen por la tarde podremos comenzar a pensar dónde podemos comprar flores blancas en esta época del año, créanme. Hermana María, las mujeres compartieron una sonrisa de complicidad mientras veían el coche desaparecer la última curva. Candy tenía la vista perdida en el follaje siempre verde de los árboles alrededor como soldados en un desfile. Los pinos y robles parecían marchar frente a sus ojos. Mientras el coche avanzaba por el camino no se atrevía a mirar al conductor temiendo captar su mirada. No encontraba las palabras correctas para hablar tampoco, así que permaneció en silencio mirando distraídamente el paisaje que se movía por más de veinte minutos. Desde que iniciaron el camino ella solo podía escuchar el sonido del latido de su corazón. Esto es increíble, se dijo Candy. ¿Por qué actuó como una niñita a la que le hubiera comido la lengua a los ratones? Por Dios, mis mejillas se están quemando, ¿estoy roborizada? La joven cerró los ojos por un momento tratando de respirar profundamente. En un intento por controlar sus emociones, finalmente cuando creyó que los latidos de su corazón se habían calmado un poco, se atrevió a voltear a ver a Terrence. Bajó la gabardina beige. Él estaba usando un suéter de cuello de tortuga azul marino para variar en un lugar de un sombrero más formal. Lucía una gorra con víscera para conducir que hacía juego con su abrigo. Candy pensó que su atuendo relajado le recordaba a un Terrence más joven. En una mañana invernal, similar a varios años antes, cuando le dio un paseo por Manhattan, Candy no pudo dejar de admirar sus rasgos una vez más. Algo parecido a la felicidad invadió su corazón al verlo. —¿Por qué sonríes? —le preguntó él, rompiendo el silencio. —¿Lo estoy? —Yo no me había dado cuenta. Debe ser el día soleado. Me pone de buen humor. Pude improvisar una explicación. —¡Esa siempre ha sido tu virtud! —contestó él, con los ojos fijos en el camino. —¿Sonreír? —¿Qué sé decir estar de buen humor, sin importar las circunstancias? —le dijo a ella y algo en su tono tenía una pizca de melancolía. —¡La tuya siempre ha sido burlarse de todos y de todas! —dijo la joven con un guiño, tratando de aligerar su humor. —¡Eso es una virtud! —¡Oh, mira! —lo interrumpió ella. —¡Ya llegamos! ¿No es espléndida la vista? Terrence tuvo que admitir que Candy estaba en lo cierto. La casa estaba construida sobre una colina que ahora estaba cubierta de nieve. Un abanico de pino rodeaba la cabaña de madera por los dos flancos, rompiendo la monotonía del trasfondo blanco con matices verdes. El hombre estacionó el auto justo frente al porche y permaneció un momento dentro. Viendo a Candy mientras corría hacia la puerta, llevaba puestos unos pantalones con un abrigo largo de montar y una boina fresca. Era francesa. Él pensó que era gracioso que incluso podía lucir femenina con ese atuendo masculino. Incluso que algo en sus ojos, sus rizos juguetones o tal vez manera en la que conducía era tan profundamente atractivos para él, que podría haber estado usando una bolsa de yute y aún así se sentiría atraído hacia ella. Terrence salió del auto y siguió a Candy dentro de la casa. El lugar no era ciertamente una mansión, pero estaba amueblado cómodamente y lleno de interesantes detalles aquí y allá. Los tonos marrón y natural de la madera daban calidez y profundidad atónodo el ambiente. El sol entrando por las diferentes ventanas lo iluminaba maravillosamente. La sala era espaciosa. Con un solo sofá grande y acogedor, dos sillones a juego cerca de una chimenea de piedra, había algunas fotografías en blanco y negro en la pared principal. Todas ellas fueron paisajes exóticos, seguramente tomadas durante las constantes aventuras de Albert en el extranjero. Un grueso tapete de pelo largo recordaba el piso. Su tono marafil claro contrastaba en el chocolate oscuro de los muebles. Es una esquina en un pequeño librero con unos objetos curiosos y cierto número de libros selectos. Decía mucho acerca del dueño. En una ojeada rápida terreno se identificó las novelas de Verne, la biografía de Livingstone y los relatos de Darwin sobre sus viajes en el HMS Beagle en Sudamérica, Tahiti y Australia. Muy de acuerdo con Albert, pensó. La habitación principal también servía como comedor, con una mesa rústica de cedro sólico azulado. El colorido mantel que cubría y las espigas de lavanda en una canasta eran el único toque femenino en la habitación. Señal evidente de la influencia de Candy. Había una cocina completamente equipada y una habitación extra en la parte posterior. Una escalera llevaba la única recámara en el segundo piso. —¿Le gusta el escondite de mi tío, señor Graham? —preguntó Candy con su tono ligero habitual. —Viene aquí para escapar de las presiones del Wall Street y el Double Doe Jones. Cuando está aquí es simplemente el señor Albert que una vez conociste. —¿Viene aquí solo? —preguntó él. En parte curioso y en parte renuente a hablar de su antiguo amigo. —¡Oh, sí! Completamente solo y no permite a nadie lo moleste durante sus meditaciones, ni siquiera George o yo. —¿George? —preguntó Terry ensalzando la ceja con una mirada interrogativa. —El señor George Johnson, con un asistente personal y mejor amigo, debes haberlo visto en alguna ocasión, George me escoltó cuando viajé a Inglaterra a estudiar en el San Pablo. —Creo que recuerdo vagamente al hombre —concluyó él, observando ahora un par de garrafas con agua portable en la cocina. —Cuando vine la semana pasada, vine a la alacena —explicó anticipando su pregunta. —En caso de que Albert quisiera usar la cabaña uno de estos días ahora que está de vuelta en Chicago, últimamente he estado bajo mucho estrés. —Supongo que la vida de un magnate puede ser dura —commentó casualmente. —Lo es, pero ahora que... —Que debemos empezar a buscar el carrito de juguete, ¿no crees? —sugirió ella cambiando el tema, recordando el consejo de la señorita Pony. —Está bien, hagámoslos. —¿Por dónde empezamos? —Yo buscaré arriba en la recámara, si no te importa. —Puedes buscarla en la cocina y por el salón. —¿Y la habitación trasera? —Ese es el cuarto oscuro de Albert. Nunca permitió a los niños jueguen allí, porque hay químicos que pueden ser venenosos y equipo que pueden echar a perder. Lo mantengo cerrado cuando vengo con los niños. —Entonces buscaré por aquí. Así se separaron para comenzar la búsqueda y pronto tuvieron éxito. Alistair había dejado el coche azul y su libro para colorear dentro del baúl, hecho a mano, que usaba para guardar sábanas. Una vez alcanzado el objeto de expedición, Candy sugirió tomarse un descanso y Terrence se ofreció a llevar la canasta de comida dentro de la casa. Cuando salió a recogerla, se sorprendió al notar que el cielo se había puesto gris y un vacilante viento había empezado a soplar. Pensó que además del posible cambio en el clima del propio bien de Candy, el será... Sería mejor no permanecer mucho tiempo en la cabaña. Por meses había soñado con la oportunidad de estar a solas con ella. Irónicamente, ahora se presentaba a esa ocasión. Su mente no estaba preparada para aprovecharla. Las cosas estaban volviendo más complicadas de lo que había esperado. Sentía que necesitaba más tiempo a solas para valorar las cosas antes de hablar con ella. De hecho, Terrence no había podido dormir la noche anterior, dando vueltas y vueltas a su pasado. Y como de pronto parecía ensombrecer su futuro, cuando había amanecido, aún debatía si debía contarle a Candy acerca del episodio más oscuro de su vida. Siempre se había imaginado que tras su desilusión inicial, tras la separación, la vida de Candy había transcurrido más bien, sin dificultades. Pero el día anterior ella había hablado de tiempos difíciles e incluso de amenazas. Amenazas de aquellos que siempre le habían odiado. Simplemente no se podía perdonar por no haber estado ahí para defenderla durante esas dificultades. Si ella supiera la clase de vida que él le había debado durante el mismo periodo, sería capaz de perdonarlo. ¿Podía él esconderlo? Ignorante de su oscuro pasado, Candy había estado abierta y receptiva a su acercamiento. Solamente el día anterior él había estado seguro de que ella aceptaría su petición en cualquier momento. De otra forma, no hubiera aceptado las libertades que él ya se había tomado. Pero si se enteraba de su lucha con el alcohol, ¿Y si lo decía, lo rechazaría a qué hacer? Si pretendía tomar una decisión, había hacerlo con la cabeza fría y estando solo con ella no ayudaría. Cualquier paso en falso podría destrozar una vez más sus sueños más anhelados. Mientras Terrence aún estaba fuera, la joven se había subido a una pequeña escalera y estaba ocupada buscando algo en la alacena. Así que no se dio cuenta cuando Terrence entró, se había quitado su abrigo de montar. Y Terrence pudo observar el contorno suave y curviado de su cuerpo marcando osadamente por sus pantalones. En esos días no era común ver a una mujer usando pantalones y aun cuando la prenda no fuera ajustada, hubiera atraído el ojo masculino solo por ser tan inusual. —¡Pantalones! —pensó frustrado. —¿Por qué tenía que usar pantalones precisamente hoy que estamos solos y necesito mantener la cabeza fría? —¿Qué estás buscando? —preguntó tras toser una vez para aclarar su garganta. —Un jarro con reserva, sí, aquí está —dijo triunfante la señorita Pony, empacó algo de su pan, hecho en casa para nosotros y pensé que iría bien con esa conversa que yo tenía de la conserva que teníamos de chavacanos. Canty giró la cintura para ver al joven mientras bajaba la escalera, pero por una de esas extrañas cosas que pasan cuando es menos improbable decidió, perdió el pie y gritando los brazos para recobrar el equilibrio. Perdió el pie y agitando los brazos recobró el equilibrio. Lo siguiente que supo era que estaba envuelta por los brazos de Terrence, que había recorrido a su rescate, agarrándola antes de que cayera. ¿Quién hubiera dicho que Tarzan Pecoso pudiera acercarse a una escalera de cocina de tres escalones? —¿Has perdido la práctica, Changuito? —dijo Ronco, tomando un frasco de chavacanos para ponerlos en la mesa de la cocina sin desviar sus ojos a los de ella. Canty no podía contestar, sabía perfectamente que no necesitaban continuar abrazados, ya que sus pies estaban firmes en el suelo, pero no podía separarse de sus brazos ahora que estaba ahí. Por un momento su mente echó entre el deseo de rendirse a su resolución y de no permitir más libertades a Terrence hasta que hubieran hablado en ese momento. Él estaba presionándola firmemente contra su cuerpo y ella estaba renuente a soltarse. Olvidando en un segundo sus consideraciones previas, Terrence estaba de nuevo perdido en sus ojos verdes. Con su dedo índice acarició el labio inferior tras, suavemente que ella apenas podía percibirlo aún así, la caricia la hizo estremecerse. —Esos labios fueron hechos para ser besados a fondo tan a menudo como sea posible —susurró. Él con toda la intención de reclamar su boca con... como la suya una vez más. —Terry, por favor. Se quejó débilmente quitando la cara. —No empieces de nuevo. —¿Te ofendo? —preguntó el contrariado. —No es eso, es solo que... es injusto que nos acerquemos ahora. Si te vas a alejar de nuevo... —¿No lo ves? —dijo ella, siendo capaz finalmente de tocar el tema mientras se liberaba de su abrazo. Una sombra nubló la cara de Terrence, las palabras de Candy y él también se había separado de ellas, cerrando los puños. —¿Ves lo que te digo? —argumentó ella. —Por una razón que no puedo dilucidar, tú decides que he dicho o he hecho algo equivocado y cierras toda la comunicación, justo cuando hay tantas cosas que deberíamos decirnos. —¿Es eso lo que crees? —¿Que he llegado al punto de castigarte con mi silencio? —preguntó sorprendiéndose ante la interpretación de ella a sus reacciones. —¿No es así, Terry? —¿No estabas enojado conmigo la otra noche debido a mi conversación? —¿Por teléfono con Albert? La cara de Terrence palideció por un segundo. Podía negar que se había puesto verde de celos. —Así que no soy tan buen actor como dicen —aceptó renuentemente. —Tal vez solo cuando estás ridículamente celoso. —Terry —dijo ella cruzando los brazos sobre su pecho. —No es tan simple como cree, Kyle. —No es tan simple como cree, Candy. —Entonces, ¿por qué no tratas de explicarme? —Lo habla, Terry. —Parezco una criatura tan irracional que no puedo por lo menos tratar de entender tu punto de vista. —Dime cómo te ofendí ayer. —De hecho, Terry se sintió culpable e incómodo involuntariamente. Su lucha interna se había hecho creer que él estaba resentido con ella. —No es así, Candy. Yo me disculpo si te di una impresión equivocada. Dejó el avergonzado. Es verdad que él en otra noche estaba celoso. Tuvo el coraje de admitir. Sus ojos buscándolo de ella desesperadamente como rogando, le confirmara que sus temores eran infundados. —Viendo nada más que puro amor por él en ellos, tomó valor y decidió seguir hablando. —Pero ayer fue completamente distinto. Candy no estaba enojado contigo, sino conmigo. —¿Qué quieres decir? —insistió ella confundida por sus palabras. Terry encerró los ojos. Había reconocido la mirada en la cara de Candy. Comprendió que ella no lo iba a dejar sin una respuesta clara. Aparentemente, por mucho que él hubiera querido esperar unos días más para pensar las cosas, Candy no estaba dispuesta a esperar. No había salida. No podía esconderle su pasado. Ella insistiría saber todo acerca de él, y tarde o temprano se enteraría. Tenía que decírselo. —Ayer. —Empezó el indeciso. Cuando me contaste cómo conociste al Dr. Martín, me di cuenta de que te he fallado más de lo que alguna vez pensé. Tal vez hasta el punto de no merecer perdón. Tal vez hasta el punto de hacer imposible que estemos juntos. Temo que mis faltas eventualmente se interpongan entre nosotros. —¿Fallarme? Terry, no digas eso. ¿Cuándo me has fallado? ¿Y qué se interpone ahora entre nosotros? Contestó ella, con los nervios y miedos creciendo cada segundo. —¿No lo ves? —¿No conociste al Dr. Martín poco después de que rompimos? Preguntó él. Candy se quedó atónita por un momento. Era la primera vez que él hacía referencia abiertamente a su relación previa. —Bueno, sí, lo sé. Tarta murió confundida y de más nerviosa que nunca, pero no veo cómo... —Canti, mis defectos son invisibles para ti. Demandó y después de suspirar profundamente reunió el valor de explicar lo que quería decir. Por mucho tiempo el peso de mis errores recayó en mis hombros. Créeme, en diez años he tenido suficiente tiempo para arrepentirme de habernos separado. Pero en ese momento soy seguro de que mi falta de valor esa noche en New York fue el error más grande de mi vida. No debí haberte dejado ir. A pesar de esa certeza no fue sino hasta ayer que entendí completamente el efecto en tu vida. De mis decisiones mal tomadas. Debí haberte... Debería haber luchado por nosotros. No solo por mi bienestar, sino por el tuyo. Pero Terry, sabes bien que no había otra salida. —¿Crees que hubiera aceptado renunciar a ti si hubiera sabido que existía cualquier otra solución posible? Contestó Candy sintiendo que sus certezas chocaban con la vehemencia de sus palabras. —Susana, ella te necesitaba. —Era tu deber, insistió ella, recurriendo al único argumento de su supuesta racionalidad al que se había aferrado por tanto tiempo. —¡Oh! No hables del deber, Candy. Odio esa palabra. Por causa de un equivocado sentido del haber. Arruiné mi juventud y la tuya. Dijo él levantando la voz y volteándose hacia una de las ventanas. —¿Cómo puedes decir eso? Ella te ama. Ella te amaba, Terry. —Era imposible que siguiéramos estando sabiendo que alguien más había sacrificado por ti. —Iba a ser infeliz. Contestó ella, aún renuente, a descartar la única convicción que le había servido para justificar sus propias decisiones. Terrence dudó un segundo. Se preguntó cuánta verdad acerca de Susana podía contarle a Candy. La verdad la heriría aún más. ¿Debería proteger a Candy de un nuevo golpe? Debería ser honesto. El joven bajó la vista por primera vez en la acalorada discusión buscando las palabras adecuadas para continuar. —Por años he tratado de convencerme de la misma mentira, Candy. Comenzó finalmente mirándola de nuevo. Pero en el momento en el que te vi de nuevo en Pittsburgh, cuando te tuve de nuevo entre mis brazos, terminé por disipar la última de esas fantasías esa noche. Me preguntaste si ella había sido feliz y en verdad lo fue. Pero solo una alma egoísta como la de ella podría haber estado satisfecha con los retazos de afecto que podría sentir por ella. Solo alguien falto de generosidad y compasión, como lo era ella, podía haber sido feliz sabiendo que yo, a quien ella decía amar tan profundamente, era miserable de todo el tiempo. —Si solo se hubiera compadecido de mí y dejado correr a tu lado. Pero ella nunca se preocupó verdaderamente por mí, solo pensaba en ella misma. —Terry, eso no puede ser —adió ella en su mente. Susana siempre había sido la personificación de la abnegación y el sacrificio. Las palabras de Terrence le revelaban a una mujer diferente. Candy caminó vacilante hacia la mesa del comedor, agarrándola con las manos temblorosas antes de ser capaz de sentarse. Por mucho tiempo, lo único que había mantenido en la resolución era la idea de que él pudiera ser feliz con Susana. En Pittsburgh, él había confesado que no estaba sufriendo tras su muerte, ya que sus afectos por ella habían sido solo tibios. Eso había sido bastante impactante. No obstante, confesar que él había sido miserable todo ese tiempo, y aunque Susana había sido lo suficientemente egoísta para pasarlo por alto, era una cuestión completamente distinta. Terrence observó como sus ojos se nublaban, moviéndose nerviosamente de izquierda a derecha una y otra vez comprendiendo su impacto y le permitió algo de tiempo antes de retomar el macabro encuentro. Era un cuento macabro. Ella sabía que tú eras infeliz todo ese tiempo. Aún no puedo creer que ella pudiera saber que tú sufrías y no hacer nada, murmuró ella, con la voz como un mero susurro. Como en una bruma. Candy recordó vagamente las palabras en la carta que Susana le envió hacia varios años. Ahora, bajo esa nueva luz, la carta tomaba un sentido completamente diferente por primera vez. Candy sintió que había sido embaucada. —Esto no puede ser verdad, susurró ella, sintiendo náuseas súbitas. —Así fue. Aun cuando te niegues a creerlo, Candy. Continuó él de pie frente a ella. Había pensado no revelarte esta verdad porque sé que siempre la consideraste como una santa y querías creer que yo podía estar contento a su lado. Pero, Candy, aprendí mi lección del modo más duro. Cuando sucedió el accidente y yo no te dije lo que estaba pasando, todo marcó mal. Todo empezó a marchar mal. Me pediste que hablara... Bueno, debo confesar con toda honestidad que no fui feliz en todo este tiempo. Candy levantó la cara para mirarlo. Sus ojos ahora estaban llenos de lágrimas. No cumplí mi promesa. Continuó él bajando la voz. La felicidad me ha iludido persistentemente, por el contrario. Cuando te dejé ir, viví el infierno por meses. Y solo Dios, tal vez conmovido por mis plegarias a favor mío, me salvó de suicidarme. No obstante, todo lo que sufrí fue por mi causa. Es por eso que acepté mi destino e incluso perdoné a Susana. Su debilidad es el papel que ella también representó en esa triste y vulgar historia. De cierta manera, de la manera, con toda su forma de ser tortuosa y enferma, así como merecí cada año de miseria y soledad en el que viví, pero tú no lo merecías. Si tú sufriste o lloraste por este hombre que no lo merecía, yo... No te rí. No permitiré eso. Me interrumpió vehemente. Vehementemente. Fijando sus ojos en los suyos de nuevo. No permitiré que asumas toda la culpa. Si vamos a etiquetar a esto como un error, entonces también tengo que asumir mi parte de culpa. Fui yo también quien se fue esa noche. Yo que no te volteé incusluso cuando trataste de tenerme. Tú no hablas de tus fallas, pero hay que... Las mías, ¿qué? Yo te empujé a tomar una decisión. Eso me convierte en tu verdugo, ¿no lo ves? Respondió ella y luego dándose cuenta del peso de sus propias palabras, gritó. ¡Santo Dios! ¿Qué hice? Y enterró la cara entre sus manos. No obstante, Terrence no podía permitir que asumiera la culpa. Esa posibilidad nunca cruzó por su mente. No, Candy. Debí haber tratado más. Debí haber insistido yo. Debí haber corrido a la estación y detenerte ahí. ¿Pero qué hice? Me quedé en ese maldito hospital paralizado, impactado. Y le ofrecí mi protección a ella, dejándote sola. Dime, Candy, ¿dónde estaba yo cuando Neil te acosó? Terry, él... Él no me acosó. Estás exagerando. Respondió nerviosamente. ¿Lo estoy? Entonces, ¿por qué balbuceas? Preguntó desviadamente. No te creo, Candy. Siempre has sido una mala mentirosa. Ayer tuve el presentimiento de que no me estabas contando ni la mitad de las cosas que realmente sucedieron. Y sí creo que conozco bastante bien la mente enferma de los Ligan. Para llenar los huecos de la historia. Estás tratando de suavizar algo que fue serio y te dejó desempleada. Con la clara intención de doblegar tu voluntad y arrinconarte. ¿Hablas de beber? Si tú hablas de deber. Bueno, ahora veo que en lugar de estar al lado de otra mujer, mi lugar y mi primer deber era estar contigo en ese momento y protegerte. ¿Te fallé en eso? Estás cargando mucho sobre tus hombros, Terry. No había manera de que hubieras podido ayudarme. Además, no estaba sola. Te dije que el Dr. Martin y yo nos respaldamos mutuamente en ese entonces. Y estaban Albert y Archie. ¿Y piensas que me consuela que otros hombres hayan dado la cara por ti? Yo te había abandonado, dijo enojado. Incluso un pobre hombre era derrotado, como el Dr. Martin estaba en ese momento ofreciéndote su mano. ¿Y yo? ¿Quieres saber dónde estaba yo, Candy, mientras te pasaba todo eso? Terry, eso no nos está ayudando. No es necesario repasar el pasado, al menos no de esta forma. Dijo ella, palideciendo ante el rumbo de la conversación. ¿No hay necesidad? Todo esto se acerca al pasado. Ayer me di cuenta que el pasado, mi pasado, podría haber sido pesado y grande. Para que nosotros estemos juntos. ¿Qué estás diciendo? Preguntó ella, palideciendo aún más. ¿Qué tal vez si descubrieras la verdad sobre mí, el grado de mi cobardía y mi degradación? No estarías aquí conmigo. Estarías consternada si supieras en lo que me convertí, respondió él amargamente. Terry, no hables de esa manera, te está lastimando innecesariamente, rogó ella. Sí, tengo que hablar. Dijiste, bueno, debes saber que mientras el Dr. Martín valientemente se opuso a su problema con la bebida, por ayudarte, yo estaba hundido en mi propio alcoholismo. Me hundí en el alcohol porque era incapaz de determinar si era lo suficientemente fuerza para tomar una decisión. Ya era liberarme y recuperarte. O mantener las promesas que había hecho por meses. Candy, después de que rompimos, caí en el alcoholismo y casi arruiné mi carrera en el proceso. Esa fue la extensión de mi patética falta de resolución. Lo que dices durante esos días, como perdí mi dignidad, mi orgullo, mi inocencia en esos pocos meses, ese encuentro en tus castros oídos. Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy. Y por favor, estén muy atentos a esta historia porque cuando la determinemos, yo la voy a eliminar o la voy a esconder. Capaz y la elimine. Por favor, un saludo especial a la chica que siempre ha pedido esta historia. Dios me la bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Y por favor, estén atentos para que no se la pierdan. Para que después no me pregunten, oye, ¿y qué la hiciste? No puedo tener cosas aquí que no tengo la certeza si pueden quedar. Dios me las bendiga.